Houston fue la sede del lanzamiento de la superproducción, la nueva telenovela Pasión Prohibida. Tuvimos la oportunidad de platicar con el elenco de esta novela y eso es lo que nos dijeron. Pasión Prohibida cuenta con un elenco de primera, con actores como Roberto Bander, la actriz venezolana Mónica Speer, el protagonista masculino Giancarlos Canela y la actriz Rebecca Jones. Bienvenida Giancarlos, bienvenida a Houston. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en Houston como siempre y mucho más acompañado de ti, de tanta belleza, por Dios. No, a las damas ahí en casita para que se den tremendo taquito de ojo, para que disfruten, lo trajimos pues a Giancarlos. Ay, por Dios, no. Mira, vamos a hablar de Pasión Prohibida y de tu personaje Bruno, cuéntame un poquito de Bruno. Bruno es un personaje muy divertido la verdad, yo me he divertido mucho si no estoy haciendo, caracterizando a Bruno porque al principio es muy relajado, muy coqueto, muy... es un loco, es un loco. Al principio la verdad el personaje está hasta, se puede decir en segundo plano, bien tranquilo, bien relajado, pero va agarrando una seriedad este personaje y pasa por tantas etapas que como actor es muy, muy enriquecedor y es un reto muy agradable poder hacer un personaje así que vaya en constante creciendo y de eso está, en eso está basada la historia entera, yo creo que la historia como tal es un constante creciendo. La gente va a tener que tener paciencia, va a tener que tenerle fe y va a tener que enamorarse de ella desde el principio y ir creciendo con ella. Es como cuando haces una pasta, que tú pones el fideíto en el agua a hervir, no puedes esperar que esté lista en dos minutos, tienes que esperar, tienes que ponerle su sal, tienes que meterle su sabor, sus condimentos y después a los minutos, quizás a la hora es que esté lista a la temperatura correcta para comer y así va a ser esta historia. Cuéntame un poco de la historia, pasión prohibida, ¿por qué pasión prohibida y cómo es que tu personaje cae en todo esto? La historia está llena de pasiones prohibidas y bueno, la historia de los protagonistas es la pasión más prohibida de todas en la historia. Está bien fuerte, está bien fuerte, para hacer una historia de amor, estamos hablando de que el escritor del patrón del mal, Juan Camilo, decidió que su próxima historia iba a ser una historia de amor. Ya partiendo de ahí, son dos géneros completamente distintos, o sea, tú dices, ¿qué tipo de historia de amor le puede salir a este señor? O sea, definitivamente no la típica, definitivamente no la común y cuando lees la historia y cuando la ves, tú dices, no, esto es una historia de amor pero es diferente y eso es lo que me encanta, me fascina. Los personajes son carne, son humanos, son verdaderos, son reales. Cuando un ser humano está caminando por la vida, comete errores en la vida real, que en una historia, en una telenovela y una historia de amor, normalmente los protagonistas son perfectos, no cometen errores. Son ideales y eso es diferente ahora. Eso no es verdad. Todos cometemos errores, pero en esta historia se ven los errores, en esta historia se ven las imperfecciones. El escritor nos expone delante del público y es lo que me encanta. Bruno, estabas comentando, es coqueto, es un playboy. Si es que lo podemos decir, ¿cómo te identificas tú que no eres nada coqueto, tú que no eres nada playboy, nada de eso? ¿Cómo te identificas? ¿Cuál es la próxima pregunta? Yo lo reconozco, a mí me fascina socializar. Una de las cosas que más me encanta hacer es ver a una mujer y decirle que es bella, porque no creo que tenga nada de mal eso. Yo creo que eso no es ser infiel, eso no es ser una falta de respeto. Creo que la mujer es hermosa, para mí es lo más bello que tiene este mundo y vale la pena que ellas lo sepan, que se lo digas y se lo sepas decir. Si eso es ser coqueto, peco de eso todos los días de mi vida. Cuando entré, lo primero que le dije es que era muy bella y es verdad, pero no sé. Yo me identifico con Bruno en ese sentido porque Bruno es hasta un poco más descarado, la verdad. O sea, es más candela que yo. Ella es mucho decir, pero me identifico con él bastante en ese aspecto, la verdad. Ahora que estás trabajando con actores como Roberto, como Mónica, Rebecca Jones, ¿cómo se siente y cómo fue ese encuentro la primera vez que tuvieron que estar juntos? Yo creo que fue una química que se fue dando, sí de una nos caímos bien, pero ya que llevamos más de un mes grabando, la química está mejor que nunca y creo que es algo que, como la historia, como los personajes, va a ir encrechendo. Cada vez nos llevamos mejor, nos entendemos mejor y nos ayudamos entre el uno y el otro. O sea, yo estoy en el plan de aprender, yo estoy en el plan de estudiante, que en ese plan estoy mi vida entera, todos los días de mi vida, perdón. Y con actores como Rebecca, como Roberto, a tu alrededor, tienes que aprovechar esas oportunidades, tienes que observarlos, tienes que aprender de ellos, porque esas oportunidades no se dan siempre. Aparte de ser actor y protagonista de esta novela, también tienes el tema de la novela. Dime, platícame de la canción. Yo tuve una reunión con la productora, Carmen Cecilia, y le habíamos presentado una canción que se llama Si la ves, que está en el disco, y ella se sentó delante de mí y me dijo, Jen, me gusta esta canción, me encanta, pero yo quiero una canción para la novela. Que hable de esto, de aquello, de este detalle, que toque esto, todo. Y me dijo, ok. Y me dijo, ¿cuándo me la vas a dar? ¿Cuándo me la vas a entregar? Y yo, déjame ver qué puedo hacer. Y yo le dije, el lunes usted la entregó. Y eso era como un viernes. Y yo me fui a mi casa y yo dije, Dios mío. ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Por qué le dije a esta señora que le iba a entregar una canción el lunes si ni siquiera existe? Ah, porque le dije, tengo la perfecta, tengo la perfecta. Y no tenía nada. O sea, y llego a mi casa, me siento en el piano, y yo tenía una melodía ahí, pero era con otro concepto la canción. Y dije, yo creo que aquí puede haber algo. Empecé a trabajar, la llamé a Claudia Brandt también, que es un fenómeno. Esa mujer estornuda y le salen letras. O sea, es un fenómeno esa mujer, es muy buena. Y la quiero mucho, la amo. Y coincidimos, ella vive en Los Ángeles, pero estaba en Miami. Nos sentamos y salió esta canción, Dime. Llamé a Jason Desucio porque la quería producir, por algo quería producirla bien minimalista, bien misteriosa, bien como la canción. Jason Desucio, que es uno de los productores de Cristina Aguilera, de CeeLo Green, he's out of LA as well. Le dije un poco de lo que se trataba la canción, hizo un trabajo excepcional para mí, a mí me encanta. Y se la presenté el lunes, el mismo lunes logramos presentársela y quedó. Es más, yo toqué el piano que empieza la canción, el intro, y el piano entero la canción. Yo lo estaba tocando, pero lo toqué como un demo. Yo nunca me imaginé que iba a ser el... Yo soy bien picky con los músicos que tocan en mis discos y el sonido y todo. Y yo le mando a Jason esto, con el piano tocado y todo, y le digo, mándaselo al pianista para que te lo grabe lo antes posible. Me manda la canción y yo le digo, Jay, this sounds great, I love it, me encanta, let's go. He's like, ¿sabes qué? No dejé el piano que me mandaste, ¿verdad? Y había dejado el piano que... O sea, yo pensando que estaba grabando el demo y resulta que el piano que toqué en un cuartico así en mi casa fue lo que quedó, fíjate. Así que como vieron, Pasión Prohibida, esta nueva superproducción de nuestra cadena Telemundo estrena este próximo 22 de enero. No se lo pierda. Cindy Burbano, Telemundo. Telemundo. No, superinteresante. Y además tú supertalentoso. O sea, tienes una carrera que, bueno, vas a seguir cosechando muchísimos éxitos. Dios te oiga. Te deseamos mucho, mucha felicidad, éxito en tu vida personal y también, por supuesto, con esta nueva superproducción de Telemundo. Gracias. Y antes de despedirnos, nos gustaría que veas, por favor, a la cámara y si es que puedes pedirle a toda la gente que sintonice este próximo 22 de enero. Totalmente. A toda mi gente de Telemundo Houston, I love you all with all my heart. Muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño y no se pierdan el gran estreno de Pasión Prohibida este martes 22 de enero. Gracias.